Los rumores de que un grupo de personajes locales buscan ser reconocidos a nivel mundial ya ha copado la ciudad. Todos ellos ya descubrieron su verdadera vocación gracias a MásPocoVendo.com Hola, mi nombre es Elvio Antonio Presley de la ciudad de Rafaela. Desde que compré mi guitarra, mis trajes y el fijador para mi hopo en MásPocoVendo.com canto mucho mejor. Con mi música voy a revolucionar el rock and roll. MásPocoVendo.com Clasificados gratis, que sí funcionan.